... Bueno, muchas expectativas, muchísimas porque confío muchísimo en este grupo. Tengo la certeza que lo que este grupo se propone, lo va a lograr en muy poco tiempo. Y este grupo no se propone otra cosa más que trabajar por la gente y lograr las cosas que en esta visita que ya comenzamos a hacer hace un tiempo atrás y que todos los días estamos haciendo pueblo por pueblo, casa a casa, persona a persona, nos vamos llevando como inquietud y como necesidad que tiene este departamento. ¿Está conforme con el apoyo político en las distintas localidades de nuestro departamento, ya que son localidades bien heterogéneas, no? No, sí, muy conforme. Nosotros hemos logrado conformar grupos de trabajo en todos los pueblos, en los seis pueblos del departamento, en Tortugas. Y una cosa que es un dato no menor, de las seis conformaciones, los tres pueblos o las tres intendencias justicialistas del departamento están las tres en este grupo. Vaya casualidad y pregúntense por qué, ¿no? Esa es una de las cosas que hablaba antes con los colegas que se deben cambiar. ¿Con su criterio cuál es ese por qué? ¿Por qué no hemos sido consultados ni tenidos en cuenta jamás? ¿Cómo se puede explicar que un senador no llame, aunque sea, a un presidente de comuna o a un intendente para consultarnos sobre una tal o cual ley que va a votar? Así vote lo que quiera en definitiva, pero saber el pensamiento de un presidente de comuna, de un intendente, por lo menos en las leyes que tienen que ver con la economía y con la, digamos, puntualmente con cada pueblo, digamos. Yo no pretendo que de última me consulten en todas las leyes, sí en las leyes que tienen que ver con la historia de una localidad. Si se va a tratar una ley que puede perjudicar a un pueblo de acuerdo a un impuesto, de acuerdo a sacar un programa o achicarlo o darle más a Rosario que a Buquet, mínimamente esas leyes tienen que ser consultadas. Resultadas. Jamás lo hemos sido. Jamás lo hemos sido. Por eso es que en este armado, en este departamento, los tres presidentes, o mejor dicho, el intendente de las parejas, el presidente comunal de Tortuga y quien les habla, que somos los tres peronistas de este departamento, estamos en este grupo. Y estoy muy contento con el armado porque, bueno, en Amstron hemos armado no solamente la lista Amstron para todos, sino que también vamos a tener el apoyo del grupo que lidera como concejal Ariel Montaponi. En Las Rosas también tuvimos el armado de dos grupos, dos candidatos a intendentes, el de Las Rosas para todos, que es el que lidera el Pato Forgia, y el de Por los Trabajadores, que es el que lidera el secretario de los municipales, Claudio Gómez. Bueno, en Buquet una lista realmente muy buena, con muchísimos jóvenes. Se ha recambiado el 60% de esa lista. La candidata es la que antes era mi tesorera, Gladys Mosconi. Bueno, aquí en las parejas Horacio Companuzzi, que va a ser el candidato de Diego Mancilla, quien va a trabajar al lado nuestro. Y en Montes de Oca, que si bien no hemos presentado lista a presidentes comunal, hemos armado un grupo de compañeros que trabajarán y estarán dentro de este armado departamental. En el departamento hay 11 precandidatos a senador. ¿Con qué posibilidades se ve? Ganador. Totalmente, y no lo duden. El 19 de abril ustedes verán de manera contundente ganar la interna. Quedarán en el camino los otros dos candidatos a senador por el justicialismo. Y esta persona que ustedes están viendo hoy aquí, continuará en La Puja hasta junio, y el 14 de junio verán consagrado senador a esta humilde persona, y como siempre digo, a este humilde servidor del pueblo, que no viene a otra cosa que no sea a trabajar por ustedes y hacer las cosas que durante 20 años hicimos por cada uno de los habitantes de nuestro pueblo, donde logramos la ruta 65, el agua, las cloacas, las viviendas, la iluminación, trabajo para todos, y cualquier cantidad de cosas más que ustedes lo pueden solamente comprobar visitando nuestro pueblo. Así que no tenga duda que usted está hablando con el próximo senador de este departamento de Grano.